¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estos sombreritos de brujita que también son ideales para ahora en fiestas de Halloween y para hacerlos necesitaremos dos limpia pipas en color negro, tijeras, pegamento y un limpia pipas también en el color que ustedes quieran que lleve la tirita de arriba, esta parte esta se la puse anaranjada y en esta ocasión le voy a poner este otro que viene combinado estos limpia pipas combinados los encuentran en Walmart, miren viene la bolsa, es de esta y trae como estos de cebra, en donde trae combinación de colores y están muy bonitos, a mi me gustaron los mismos bueno, vamos entonces a continuar haciendo nuestro sombrerito lo primero que vamos a hacer es, vamos a enrollar nuestro limpia pipas negro, este, así ya que está así un poco redondo, ahora vamos a aplastarlo para irlo haciendo ovalado aquí alzamos este pedacito y lo doblamos hacia atrás oprimimos fuerte y ya nos habrá quedado formado lo que es la parte de abajo de nuestro sombrero ahora con nuestro segundo limpia pipas negro, hacemos lo mismo vamos a empezar a enrollar aplanamos un poco ahora aquí vamos a oprimir para que se vaya formando lo que viene siendo como un triángulo así y vamos a darle otras dos vueltas más ahí así más o menos y ahora este pedazo lo vamos a cortar esta parte que nos sobró ya saben, la hacemos hacia atrás para que quede unida así aquí lo oprimimos de esta manera y nos habrá quedado formado lo que es el triangulito ahora hay que darle esta forma que es como abultada de esta parte y aquí un poquito hundido así le hundimos entonces de esta parte y de esta la empujamos hacia acá para que se vea esa curva y nos habrá quedado así miren ya nada más entonces hay que colocarle tantito pegamento para que queden unidas ambas partes sujetamos así por un momento y ahora vamos a recortar este otro limpia pipas más o menos como por aquí ya que lo tenemos así entonces vamos a doblar más o menos así para que nos quede a la mitad del sombrerito de acá atrás así y doblamos miren ya nos habrá quedado así ya nada más entonces aquí vamos a cortar también y así ya nos queda bien ya nada más si queremos pues vamos a ponerle aquí una gotita de pegamento para que quede reforzado y no se vaya a despegar o más bien a deshacer porque de hecho con la presión que le pusimos pues ya quedó bien pero así nos aseguramos que quede mejor y así nos queda ya formado el sombrerito de brujita ya nada más hay que colocarle lo que es el broche para poderlo colocar a nuestros niños o bien en alguna otra manualidad bueno amigas pues aquí miren ya les brindo algunas ideas para hacerles de manera rápida fácil y divertida a nuestros niños en estas fiestas de días de muertos o de Halloween nos vemos en el siguiente tutorial espero le den dedito arriba y compartan este video hasta luego